Gastón sale lento de la curva 2, abierto, yo voy por mi línea, pongo el auto y se cruzó. De repente, no me dio chance a nada y me sacó de pista, así que una pena, no me esperé jamás que hiciera eso. Para mí no estaba puesto, de hecho siento un golpe atrás. Y yo defiendo mi posición y creo que él frena muy por adentro, casi en el pasto. ¿Estaba el auto puesto? ¿Gastón? Sí, estaba porque hay un roce donde Gastón percibe y bueno, continuó cerrando la línea de marcha. No tuve nada para hacer porque jamás me hubiese esperado que haga algo así, Gastón. Finalmente fuiste sancionado, contanos un poco qué te dijeron en el camión, cuál fue el concepto, la opinión de los comisarios, por qué el motivo. No tengo nada para comentar al respecto. Andan a pedirle comentarios al comisariato. Te dieron el motivo, me imagino. El motivo lo tienen ellos. Por eso te digo, andá a preguntarle a ellos a ver qué te dicen. Yo acato órdenes. No coincide en lo absoluto. No comparto. Ibae, 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 Ibae Se le metió, se le metió, se le metió Se le metió, se le metió, se le metió Se le metió, se le metió, se le metió Afuera, afuera Canapino Se lo va a encontrar el Rayo Lo supera ahora Queda en un costado Pierde todo, pierde todo en esta batería